Los tiempos judiciales de Curren y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, deberá enfrentarse a la siguiente etapa del proceso penal por la compra aparentemente irregular de pruebas para detección de COVID-19 en la municipalidad. La decisión del titular de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, de llamar a juicio a los 14 procesados, en este caso, no es susceptible de apelación, por lo que por ahora solo se espera el sorteo y la designación de un tribunal que estará a cargo de la etapa de juicio. Una vez que este tribunal aboque conocimiento de dicha causa, deberá verificar que no exista alguna causal de excusa. Realizado ello, deberá convocar a una audiencia de juzgamiento en el menor tiempo posible. Yunda está procesado como supuesto autor mediato del delito de peculado, mientras que su exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, y el contratista representante de Salumet S.A., Juan Binelli, serían los supuestos autores directos. Se los cuestiona por haber escogido una oferta más cara que otras que se presentaron en el concurso. Además, la empresa contratista no cumplió con la entrega de todos los insumos que constan en el contrato, y lo que es peor, vendió kits distintos a los contratados. De esto, la fiscalía habría probado que tanto Yunda como sus funcionarios, algunos de ellos también procesados, supieron y no solo que lo callaron, sino que habrían hecho todo para proteger a la empresa Salumet S.A., sin incluso ejecutar las garantías. Confío en mi defensa, en las científicas que estuvieron a cargo de la Secretaría de Salud, que se puedan dar los descargos respectivos y en un juicio justo. De ahí que el tribunal que conozca el caso en la etapa de juicio deberá valorar las pruebas que ya constan en el expediente de más de 40 mil fojas. La convocatoria a la audiencia de juicio podría ser en cuestión de días, y será decisiva en el futuro de un alcalde enredado en una supuesta trama de corrupción en plena pandemia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.